Arī Kṛṣṇa, tengo el placer de hablar unas palabras sobre la obra de prédica, la gran misión de prédica de Jaya Prataka Maharaj en América Latina. Quiero felicitarlo por este gran logro, 40 años y, claro, una vida entera dedicada, sin reserva, a la misión de Prabhupada. Muchos años atrás, cuando yo tenía problemas más o menos serios de salud, hace más o menos 40 años. Y entonces Jaya Prataka Maharaj, mi querido hermano espiritual, se ofreció a viajar en América Latina y alentar a los devotos, predicarles. Y me pareció una idea muy buena, ya que yo sabía que es un devoto excelente, que es un servidor muy querido de Srila Prabhupada. Entonces, él fue a Latino América y, como sabemos, ayudó a, solo Dios sabe cuántas almas. Él ha ayudado, inspirado, guiado y, sí, un alma de Jaya Prataka Maharaj que se ha dedicado completamente, ha dedicado toda su vida a la misión de Prabhupada, a predicar las glorias del Señor, a ayudar a las almas condicionadas a levantarse de la plataforma material y dedicarse al camino de Bhakti Yoga, devolver a Krishna, devolver a nuestra morada eterna. Así que en ese día, a mi querido hermano, Jaya Prataka Maharaj, lo felicito y le deseo todas las bendiciones del Señor Krishna que ya tiene sin mis oraciones. Y espero que por más 40 años él va a predicar en América Latina. Gracias y Hare Krishna.